No se importa cada noche que esperes Cada calle o laberinto que cruces Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y a un segundo de reñirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Y así es bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti, en mi dolor Se quedó a kilómetros atrás Mis contesmas hoy Por fin están en paz El pasado es un sueño que acabó Pensé lo que en tus brazos se apagó Cuando estaba en medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti, en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti, en mi dolor Se quedó a kilómetros atrás Mis contesmas hoy Por fin están en paz El pasado es un sueño que acabó Si no llaman, adiós Es aquí, en mi dolor Sí, se quedó a la accuse Mi miedo Es Tú Todos Bien оч ıp